Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así Esta es la canción de los colores Ven, cántala conmigo, no te equivoques Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así Esta es la canción de los colores Ven, cántala conmigo, no te equivoques Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así Esta es la canción de los colores Ven, cántala conmigo, no te equivoques Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así Gracias.